Sean bienvenidos a esta lectura del horóscopo de Géminis, de este miércoles 15 de abril. Les deseo un excelente día. Veremos qué predecimos sobre hoy. Hoy es un día intenso para ti, la falta de armonía en diferentes ámbitos de tu vida está aflorando e impulsándote a la acción. Habrá quienes se muestren ridículamente obstinados hoy, generando tensión y frustración donde quiera que vayas. La clave para equilibrar la ecuación es la diversión. Un enfoque jovial y una actitud divertida te ayudarán a solucionar cualquier situación que se te presente. Que disfrutes el día. Escuchemos qué predecimos para el amor. Acontecimientos en el vecindario harán que tus familiares se sientan un poco cansados. Podría ser algo de peso obreros demoliendo la calle o algo trivial como el mal tiempo. Sea lo que sea, no habrá más remedio que aguantar las inconveniencias por un tiempo. Mientras tanto, seguro que una fiesta improvisada les levantará el ánimo. Eso nunca falla. Ahora veremos la predicción para el trabajo. Por alguna fricción u otro problema en el trabajo te darán ganas de renunciar, pero las preocupaciones por el dinero harán que sigas adelante. Definitivamente necesitas reevaluar tu situación. Quizás lo que necesitas ahora mismo es un cambio de posición. Quizás tengas talentos sin explotar que te puedan hacer vender más, y quizás vas a querer entrenar esos talentos. Piénsalo. Y si realmente crees que quieres cambiar, adelante. Veamos la predicción para el dinero. Hoy puede ser un buen día para ser de entrenador o maestro. Si tienes hijos hoy te les acercarás para orientarlos un poco o si estás pasando un tiempo con tu sobrina o sobrino, verás que hoy pueden utilizar tu perspicacia. No te avergüences al querer decir lo que sientes. Has acumulado bastante sabiduría durante los años, por lo que estos niños se beneficiarán con tus enseñanzas. Ahora leamos la predicción para la salud. Hoy puedes estar un poco preocupado por tu relación amorosa. Quizás tienen diferentes puntos de vista con tu novia. Quizás esto sea por algo menor, pero si terminas de mal humor, te vas a encontrar pensando negativamente sobre toda tu relación. Tu ego te va a estar molestando con pensamientos como, merezco que me traten mejor. Antes de hacer tus maletas, debes pensar que las relaciones requieren trabajo y entendimiento. Ahora veamos qué nos separa sobre el mañana. Mientras más apliques en tu vida los consejos que dispensas a otros, mejor te saldrán las cosas. Nadie cree en un líder que no sigue sus propios principios. Si vas a guiar a otros, no solo debes regirte por dichas normas sino también aceptar la opinión de los demás en cuanto a la eficacia y validez de las mismas. Voy a leer qué nos separa sobre esta semana. El sector económico para las personas que nacen bajo este signo y para aquellos que tienen este signo como ascendente indica un ciclo de limpieza. Parece que durante las próximas semanas estarás ocupado a, intentando poner orden en el aspecto económico, personal y hasta familiar. Aclarar enredos, deshacerte de problemas y dejar en perfecto estado todo lo que tú consideras valioso será lo más importante del proceso. Este lunes, aprovéchalo para intercambiar con los amigos, un maestro o algún consejero. Si tienes la oportunidad serás tú quien dé buenos consejos de organización a otras personas, más si son asociados o pareja. Martes, miércoles y jueves, pueden ser días delicados, te atacará alguna duda, zozobra, miedo o preocupación, es que te estás fijando demasiado en los detalles y pretendes dejarlo todo perfecto. Si aceptas los errores te irá mucho mejor. Viernes y sábado, estarás en un ambiente cálido, amable, diplomático y hasta dulce, el trato con los demás te será favorable, siempre y cuando dejes al otro, ser lo que quieres ser. El domingo, aprovéchalo para reflexionar acerca de cuáles son los cambios o las transformaciones que debes hacer en la forma de usar tu dinero y manejo de las posesiones.